Devocional Charles Spurgeon 28 de Abril 2 Corintios 6.16 Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí hay un interés mutuo. Cada uno pertenece al otro. Dios es la porción de su pueblo, y el pueblo elegido es la porción de su Dios. Los santos descubren que Dios es su principal posesión, y Él los considera como su peculiar tesoro. ¿Qué mina de consuelo para el creyente se esconde en este hecho? Esta feliz condición de interés mutuo conduce a la consideración mutua. Dios pensará siempre en su propio pueblo, y ellos pensarán siempre en Él. En este día, mi Dios ejecutará todas las cosas por mí. ¿Qué puedo hacer por Él? Mis pensamientos deberían correr hacia Él, pues Él piensa en mí. He de asegurarme que así sea, y no debo contentarme con admitir simplemente que ha de ser así. Esto, además, conduce a la comunión mutua. Dios mora en nosotros, y nosotros moramos en Él. Él camina con nosotros, y nosotros caminamos con Dios. ¡Cuán feliz comunión es esta! ¡Oh, que reciba gracia para tratar al Señor como mi Dios, para confiar en Él, y para servirle como su Deidad merece! ¡Oh, que pudiera amar, y adorar, y reverenciar, y obedecer a Jehová en espíritu y en verdad! Este es el deseo de mi corazón. Cuando lo alcance, habré encontrado mi cielo. Señor, ayúdame. Sé mi Dios, ayudándome a conocerte como mi Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Traducción por Alan Román. Que el Señor les bendiga.